Ahí estamos de regreso y desde Monterrey tenemos aquí a Paul, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Oye, ¿le duda el güero moral? Es decir, no me voy a regar el bienvenido carnal. No, no me voy a regar nada, sí, sí, Paul, Paul. Bueno, desde hace tres años, un poquito más, allá en mi casa, en Monterrey, empezamos a grabar videos de mi hermano y unos amigos de nuestras carnes asadas, que es algo muy común allá, o sea, ya es, este, ¿hay cumpleaños? Es carnes asada. ¿Que haber partido de la selección? Carnes asada. ¿Que se va a divorciar no sé quién? Carnes asada. Entonces, sí, te lo aviento, ¿sabes? ¿Que se murió no sé quién? Carnes asada. ¿Que, oye, no hay plan? Pues, carnes asada. O sea, para todos, carnes asada. Entonces, decidimos empezar a grabarnos, a compartir las recetas que hacemos y me ha tocado convivir con Leandro Ríos, con Edwin Luna, que se han dado la vuelta, que han probado ahí las recetas. Luego también les preguntamos de que, oye, ¿qué te gusta? O más o menos para saber qué prepararles. Por ejemplo, a Edwin le hicimos un salmón, porque él se cuida mucho. Y Leandro, Leandro sí le entró a la cocinada con todo, hizo un video seco, él se lo aventó casi solo y le quedó bien chido. Casi que tú nomás estabas mirando. No, yo no me lo estoy viendo. No me lo pasaba las cosas. Oye, Paul, ahorita mencionamos que es como algo distinto a lo que hace comúnmente muchos blogueros, que suben videos cantando, suben videos haciendo, pues ya casi que se puede conocer como dentro del género, pero ustedes empiezan a meter ese rollo y les cambiaron toda la onda. ¿Cómo le hicieron ustedes? ¿O se lo imaginaron para empezar? Pues, fíjate, la verdad empezó como un hobby. Entonces, como porque no tenían que hacer. Sí, o sea, nos gustaba mucho. Teníamos la facilidad de tener la cámara y dijimos, vamos a ver qué pasa. Y nada más que así dijimos, cada quince días hay que sacar uno, cada quince días. Y así, o sea, con la constancia, fueron llegando las cosas. Ahorita ya sacamos uno a la semana. Bueno, casi todo es a la parrilla, o más bien todo es a la parrilla, porque el público así no lo ha pedido. Pero no hay una línea a seguir. Hacemos mariscos, hacemos pollos, hacemos carnes, inclusive hacemos postres. O sea, hemos aventado pan de lote, unos brownies a la parrilla. Entonces son cosas así como un poquito diferentes que, a final de cuentas, el fuego es el mismo, nada más que tienes que controlarlo. No es lo mismo que una estufa que le subes así ya a prender un carbón. Oye, oye, vas a traer un evento aquí en Aguascalientes. ¿Cómo está ese rollo? Porque lo vemos obviamente en las redes sociales y puede ser distinto. Cuéntanos poquito cómo va a estar o qué vamos a ver ahí. Bueno, en el evento que tenemos es el sábado, mañana sábado 9, a las 4 de la tarde, Tel del Alba. Y lo que hacemos es una clase o show de demostración donde cocinamos algunas de las recetas que traemos. Algunas recetas que ya son famosas, populares de nuestro show. Y hay una degustación para la gente que quiera ir, es abierto al público. Entonces aprendan a hacer la receta, de pasada la prueban y luego ya se la llevan a su casa para que lo puedan replicar. Oye, la degustación va a ser gratis, me imagino, ¿verdad? Hasta donde alcance, sí. Hasta donde alcance. Hay que llegar a agarrar fila a las cosas del día. Redes sociales, Birds in the Kitchen. Hay Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Cualquiera de esas, ahí estamos. Pues ahí está, muchísimas gracias. Y la cita es el día de mañana, Salón del Alba, el horario. 4 de la tarde. 4 de la tarde, una hora. Hasta amanecer, ¿cómo en una carne asada? Hasta que, sí, hasta que el cuerpo aguante. Oye, creo que ese horario está muy chido porque ya a las 4 de la tarde ya la mayoría trabajan los sábados mediodía. Ya después de las 3 de la tarde ya se van a echar una carnita asada. El calorcito. Ya acá el calorcito. Una receta, una cervecita para el calorcito y todo eso. ¿Va a haber música el día de mañana ahí en vivo? Sí, a chillar la parrilla. No, es entrada libre. Ah, es entrada libre. Es entrada libre. Muy bien. Entonces no se hable más, mañana nos vamos al Salón del Alba. ¿Ya ves que te dije que te iba a invitar una carne asada? Ahí está. La que te debía, la de la apuesta. Ya nomás te debo la carne a brazas. No. Eso no lo hace hacer. Estás viendo 5 para las 6. Radio Ranchito Televisión.